Buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Collector Cards Argentina Hoy tenemos una nueva simulación por la Liga Profesional de Fútbol Argentino 2022 Partidos de cuartos de final entre Estudiantes de la Plata y Argentinos Juniors Tenemos 3 sobres para el primer tiempo, 3 sobres para el segundo Figurita que salga de estudiantes, gol de estudiantes Figurita que salga de argentinos, gol de argentinos En caso de empatar se van a abrir muchos más sobres Hasta que salga o una figurita de estudiantes o una figurita de argentinos Sería como un gol de oro Ni bien salga una figurita de estudiantes, termina el partido y gana a estudiantes Ni bien salga una figurita de argentinos, termina el partido y pasaría a argentinos Espero que se haya entendido Arrancamos con el partido Primer sobre del primer tiempo Tenemos cuartos de final por la Liga Profesional de Fútbol Argentino Entre estudiantes argentinos Y arrancamos con Domingo Blanco de Independiente Tenemos a Señora de Independiente Roa de Independiente, otro más La camiseta de Unión Y por último a Patrón de Atlético Tucumán Vamos con el segundo sobre Del parque Tenemos a Zigali de Racing Vamos con Colombo de Defensa y Justicia Tenemos gol de estudiantes Agustín Rogel pone el 1 a 0 Tenemos a Matías Lava de Central Córdoba Y Salvareschi de Sarmiento de Junín Gana el pincha por el momento 1 a 0 Vamos con el último sobre del primer tiempo Y lo empata Florentín al partido 1 a 1 Y lo da vuelta en segundos a Balos Que pone el 2 a 1 argentinos Y se viene el 3 a 1 Kalisky pone el 3 a 1 Para golear de primera a estudiantes Tenemos a Luchelso de Argentina Y por último el Pulgar Rodríguez de Colón Bueno, ha metido 3 goles en poquito tiempo Nos vamos al entretiempo Gana argentinos por 3 a 1 Y arranca el segundo tiempo El primer sobre del segundo tiempo Lo arrancó ganando estudiantes Y el equipo de la paternal lo dio vuelta Vamos con Quiroga de Sarmiento Vamos a ver si va a haber más goles Tenemos a Bandiera de Central Córdoba Barraca Central, disculpen Tenemos a López de Central Córdoba Fontana de Defensa y Justicia Y por último Enríquez de Huracán Vamos con el anteúltimo sobre Tenemos el call de estudiantes Manuel Castro pone el 3 a 2 Y Pellegrini pone el 3 a 3 Tenemos un partidazo muchachos Vamos con Herrera de Talleres Tenemos a Martínez Cuartas de Argentina Y por último la portada de Lago 3 a 3 la cosa Partidazo hasta ahora en La Plata Y antes de abrir el último sobre Que definirá el partido Quería avisarles que pueden seguirme De mi red social que es Collector Cars Argentina Que es Instagram Que se viene la Copa Collectors 2022 Se están haciendo las clasificatorias A la clasificatoria de la Copa Collectors Si quieren averiguar Que es eso Vayan directamente a mi Instagram Que ahí va a estar toda la data También pueden seguirme En mi canal de TikTok Que voy a estar subiendo Predicciones Y obviamente suscribirse Y darle like A los videos de acá De la cuenta de YouTube Y bueno Basta de charla Y vamos a ver Como terminará el partido Vamos con González Buñón Vamos con el escudo de Cruz Tenemos el escudo de Arsenal Gol de Argentinos Minisalle pone el 4 a 3 Y por último tenemos a La Ucha Costa de Lanús Así que amigos El bicho lo gana En el final del partido Según la predicción Pasaría Argentinos Junior A la semifinal Espero que les haya gustado el video No olviden subir un like Y como dije antes De suscribirse al canal Nos vemos la próxima